En el Día Mundial del Correo, desde Argentina, queríamos saludar a todas y todos los trabajadores que forman parte de nuestro correo de bandera y también de todos los correos privados que operan y trabajan en la República Argentina. Y además queríamos contarles algunas de las medidas, algunos de los avances que fuimos llevando adelante en el marco de la pandemia. Por un lado, estos avances se dan en un marco de mesa de diálogo, desde el correo de bandera, pero también con todos los prestadores privados. Y producto de esta mesa de diálogo se pudo avanzar en diferentes protocolos que tuvieron como objetivo cuidar el trabajo de los y las trabajadoras de los correos, asegurando un protocolo de recepción y de envío, obviamente de paquetería y de cartas. También trabajamos en un protocolo de trazabilidad de los envíos, que si bien ya estaba bastante implementado, el protocolo que lanzamos tiene como objetivo universalizar esa obligación de prestarle información a los ciudadanos, a los clientes, respecto de dónde van sus envíos. Pero fundamentalmente, desde el correo de bandera, Argentina se hizo un esfuerzo enorme en términos de capacitación, de inversión, de infraestructura, vinculado con la distribución de vacunas. Por primera vez, una campaña nacional de vacunación en todo el territorio argentino, que es un territorio muy extenso. La Argentina es el octavo país más grande en términos de superficie de todo el mundo. Y en este país ya hemos distribuido, en lo que va de la campaña de vacunación, más de 57 millones de vacunas en todo el territorio nacional, con una colaboración, con un compromiso y con una reformulación estratégica del correo de bandera, de la cual estamos muy orgullosos y muy orgullosas. Simplemente contarles esto, contarles que formamos parte de Mesas Diálogo Internacional, que estamos trabajando en la actualización normativa, y que creemos muy importante ponderar y reforzar la importancia estratégica del correo de bandera y de los prestadores privados en el marco de la pandemia, en términos de componer y acompañar todo el entramado social y económico de Argentina. Así que un enorme saludo a todos los trabajadores y trabajadores y nuestro agradecimiento por todo el trabajo que han llevado adelante. Gracias.